Van a Motherboard, ¿cómo están? Soy Benja Ortega, seguimos en cuarentena, pero venimos a ver el nuevo teléfono de Motorola con todas las precauciones, por supuesto, porque la verdad es que está bien interesante. Aquí en Motherboard ya les habíamos contado de este teléfono que en China se presentó como el Motorola HS, pero a México llega para celebrar a lo grande la décima generación de los teléfonos Moto G. Así que este, señoras y señores, aquí en México es el Motorola o Moto G100. Está increíble, ahí les van sus principales características. Pantalla IPS LCD de 6.7 pulgadas, pero chequen nada más el dato con frecuencia de actualización de imagen de 90 Hz. Tenemos por acá doble cámara frontal, una gran angular y una cámara normal angular, una de 16 megapíxeles, la gran angular de 8 megapíxeles. Y en la parte trasera tenemos una carcasa de polímeros de plástico que se siente bastante bien, tiene un acabado muy bonito. Este color azul Nimbus, mira nada más qué bonito, refleja la luz. Y tenemos un sistema principal de cuatro cámaras con sensor principal de 64 megapíxeles en un lente gran angular. Después tenemos un ultra gran angular de 16 megapíxeles, un lente de profundidad de 2 megapíxeles. Y finalmente un sensor Time of Flight para el tema de la profundidad, para medir mejor el tema del enfoque y de forma mucho más rápida. Pero lo más interesante de este teléfono es que, bueno, Moto G siempre ha sido más enfocado en la gama media, pero este tiene características de gama alta, ahí les va. En su interior hay ni más ni menos que un procesador Qualcomm Snapdragon 870. Sí, escucharon bien, de la serie 800 con 8 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento. La verdad es que viene con todo y es justo esta combinación lo que le da el poderío para poder tener una nueva plataforma que creó Motorola. Hola, si quieres tener centro de trabajo, centro de entretenimiento y centro de videojuegos o consola de videojuegos, con este celular lo vas a lograr gracias a la plataforma Ready For, que la verdad está increíble. Y ahí les va qué es lo que pueden hacer con este teléfono. Para convertir este teléfono en consola de videojuegos, en centro de entretenimiento o en centro de trabajo, lo único que necesitas es un cable que en una punta tenga HDMI y en el otro tenga USB tipo C para conectarlo acá en el teléfono. Y en cuanto lo haces, te despliega este menú, esta plataforma, para ver si quieres tener un escritorio móvil, es decir, trabajar en un monitor con el teléfono como si fuera una computadora y le puedes conectar mouse y teclado inalámbrico. Funciona bastante bien, ya me vieron por ahí probándolo. También tienes un menú de televisión en el que te va a desplegar en la pantalla, en una pantalla como esta, una televisión común y corriente. Todas las aplicaciones que tienes de streaming de video o de contenido, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, vas a poder disfrutarlo acá sin la necesidad de tener alguna otra caja, un set of box, un Apple TV o un Roku. Lo puedes hacer ya directamente desde el teléfono y el audio se transfiere también para allá. Una característica importante de esto es que te da cierta privacidad. Si te llega un mensaje de WhatsApp, puedes contestar y utilizar el teléfono y el contenido se sigue reproduciendo en la pantalla. Finalmente tienes el modo juego, ya me vieron también jugando Asphalt, se conecta la televisión y puedes conectar un control de Xbox o un control de Playstation y vas a tener una experiencia mucho más cercana a una consola de videojuegos. Y finalmente la función o una de las funciones más interesantes es que gracias a estas dos cámaras frontales tienen una función de seguimiento. Eso quiere decir que si estás en una videoconferencia y estás presentando o estás mostrando algo atrás de ti, el teléfono va ajustando la toma para que tú nunca salgas de cuadro y estés también por ahí bien centrado. Gran idea de parte de Motorola, batería de 5000 mAh para darle todo el poder y de hecho puedes comprar un adaptador para alimentar la batería y además tener el tema de la señal en la pantalla. Muy muy buena tecnología, muy buena presentación, una buena solución, la plataforma ReadyFor, que únicamente estará presente en el Motorola G100. La verdad es que está bastante bien y al ser un elemento, un teléfono de la nueva familia G, se espera que el precio, todavía no nos lo dan, pero si nos lo llegan a dar lo vamos a poner aquí en un gráfico. Se espera que sea un precio súper, súper accesible y de una vez cuéntenme en los comentarios qué opinan del nuevo Motorola G100 con todo este ecosistema que te permite pues trabajar, te permite jugar, te permite entretenerte. Y si sales de viaje a un hotel o un Airbnb, lo único que tienes que hacer es simplemente ya llevarte este cable y vas a tener acceso a todo tu contenido, todos tus juegos y todas tus aplicaciones. Chequen nada más cómo funciona este tema del seguimiento con la cámara. Ahorita me voy a quitar un segundito el cubrebocas y luego, luego me voy a enfocar y voy a empezar ya a seguirme. Ahí estoy. Y entonces eso está bastante bueno cuando tienes una videollamada, una videoconferencia o necesitas mostrar algo, pero además necesitas que la cámara te vaya siguiendo para que no te pierda la atención. Está increíble. Y bueno, este, este Moto G100 solamente está conectado igual con el mismo cable USB-C HDMI a un monitor y de forma en alambre que están conectados tanto el teclado como el mouse para darte una experiencia mucho más cercana a una computadora portátil o a una computadora de escritorio para que puedas tranchambear, para que puedas teclear y escribir de volada sin estar con el teclado táctil en la pantalla. Está bastante, bastante bueno y bueno, pues ya vendrán más detalles de todo lo que Motorola presentará para celebrar a la familia Moto G en este décimo aniversario. Soy Benja Ortega, suscríbanse a este canal, dejen sus comentarios y por supuesto, activen la campanita de las notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros videos.